Grupos empresariales de aquí de la localidad, específicamente Coparmex y Canago, prevén la desaparición de las gaseras con la llegada de la gasera Bienestar, esto al aludir que habrá una competencia desleal. No, al contrario, se van a ayudar los consumidores con el gas Bienestar para que no abusen los distribuidores, para que no tengan tanto margen de ganancia, de utilidad. Pero si me dice Coparmex, pues ya entiendo, porque Coparmex es como un sector de un partido. ¿Se acuerdan cómo había sectores en los partidos? ¡Ay, todavía! Pues Coparmex es el sector de un partido. ¿Y la Canaco? No sé, pero por ahí debe andar. En eso debe andar. Entonces, además, ellos tienen que defender a los empresarios, pero nosotros tenemos como obligación defender a todos. Entonces tenemos que defender a los consumidores. No es posible que mes con mes suba y suba y suba el gas y no haya ninguna justificación. ¿Cómo no sube de esa manera la gasolina o el diésel o la luz? Porque es nada más el gas. ¿Saben que antes Pemex distribuía gas? Llegan los tecnócratas neoliberales y liberan completamente el mercado y ahora se crearon nuevos monopolios. Hay cinco o seis grandes empresas en el país que son pulpos. Entonces, no se les va a requisar sus plantas, ni va a haber expropiaciones. Solo es, pues fijar precios máximos, evitar abusos, porque el gas le afecta mucho a la gente cuando aumenta su precio o el aumento en el precio del gas. Gracias.